Macabro hallazgo en la playa El Brujo Guiados por uno de los implicados, miembros de la Policía de Investigaciones de Alta Complejidad de Trujillo encontraron el cadáver de Brigitte Dayana Huiza Vásquez, de 23 años, enterrada en la playa El Brujo Esta joven madre desapareció en noviembre del 2017 del distrito trujillano de La Esperanza donde fue a visitar a su expareja Richard Calderón Ruiz Tras la denuncia de la desaparición, la policía pudo investigar que seis personas estaban involucradas las cuales fueron detenidas cuando allanaron sus viviendas Uno de ellos, Ronald Jefferson Calderón Ruiz, confesó que su hermano Richard Calderón Ruiz, expareja la había asesinado con ayuda de Luis Ángel Taramona, seminario Según investigaciones, ambos hermanos son integrantes de la banda criminal denominada Los Gemelos Sádicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!